El otro punto de batalla que tenemos y vamos a tener las próximas semanas son los casos importados, que son otro de los riesgos a los que estamos expuestos y más a medida que se van abriendo las fronteras. En este sentido, entre el 3 y el 9 de junio, durante los últimos siete días, se han notificado 24 casos importados de diversos países y con diagnóstico desde que se inició el nuevo sistema de vigilancia, es decir, desde el día 11 de mayo hasta la fecha, en aproximadamente un mes, se han notificado 96 casos importados. Este número, a medida que se van abriendo las fronteras, podría incrementarse y todas las comunidades van a tener que hacer un importante esfuerzo a la hora de detectar y controlar los casos viajeros, casos importados, y los posibles contactos que han tenido en nuestro territorio. Por lo tanto, las estrategias de control van a ir trasladando su foco del control local, del control comunitario, al control de brotes localizados y al control de los viajeros. Y todo esto es el esfuerzo que vamos a tener que ir haciendo en los próximos días, semanas, hasta que a nivel global consigamos un control real de la pandemia.